¡Levántate! ¡Levántate! ¿Aquí en lo que todo lo puedes? Entonces, júntalo. ¡Ah, ah, ah! No te agaches. Oye, ¿pero qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¡Eres una buena para nada! Perdón, no fue mi intención. Personas como tú no deberían de trabajar en este tipo de lugares. No sirven para nada, solo para estorbar. Su servicio es horrible. No sé cómo pueden permitir que personas como esta atiendan a los clientes. Ay, Rocío, no sabes con quién te metiste. Maldita licenciada. Lo siento mucho, Rocío. De verdad, intentamos de todo para que siguieras trabajando aquí, pero no cooperas. Estoy barriendo, ya solamente me falta la parte de abajo. La parte de abajo. Entonces, yo creo que yo te puedo ayudar a que le alcances, ¿sí? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Aquí en lo que todo lo puedes? Disculpa, ¿qué estás haciendo aquí? De una vez te digo que aquí no damos limosna ni tampoco te vamos a dar las sobras para que te la comas. Por favor, retírate. Perdón, yo no vine a pedir limosnas ni a comerme la sobra de nadie. Solo vine para... A ver, a ver, estás hablando mucho. Por favor, retírate antes de que llame a la policía y que le diga que te quieres robar algo del restaurante. Disculpe, déjeme hablar. Yo vine porque el señor Adán dijo que tenía un trabajo para mí. Discúlpame, pero aquí no tenemos ninguna vacante para dar lástima. Ni mucho menos risa. Así que, por favor, retírate. Hola, amor. Lo que ya conociste a Rocío. Rocío, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me dijiste que hubieras llegado para ayudarte? Amor, ¿de dónde conoces tú a esta mujer? Amor, te voy a pedir que la trates con más respeto. Ella es una nueva empleada. Rocío, qué bueno que hayas llegado. No te preocupes. Nosotros te ayudaremos y te explicaremos para que todo salga bien. ¿Vale? Muchas gracias. Le prometo que no voy a dejar de darme. Y este es tu uniforme. Cualquier duda, estamos aquí para ayudar y aprender. Muy bien. Iré a cambiarme de una vez para comenzar de inmediato. Adelante. ¿Me puedes explicar en qué momento se te ocurrió contratar a una mujer como ella? ¿Qué tienes en la cabeza, Dan? ¿Qué estás hablando, amor? Tenemos que dar oportunidades, además de ser tolerantes. Están las normas. A mí no me importan las normas. Lo que me importa es el trabajo. ¿Y sabes qué? Ella nos va a atrasar muchísimo. ¿Sabes lo que ese tipo de gente demanda mucho tiempo y no se puede valer por sí misma? Yo no voy a hacer lo que ella tiene que hacer. Es increíble lo desubicada que está haciendo. Sé que serás más simpática con la situación de mi madre, pero ya ve que no. Y no quiero hablar de este tema. Pero, Adán... Y no quiero hablar de este tema. Ay, ¿y todavía me dejas hablando sola? Ay, Rocío, no sabes con quién te metiste. Maldita lisiada. Mira, aquí estás. Oye, ¿pero qué te pasa? Mira lo que hiciste. Eres una buena para nada. Perdón, no fue mi intención. Personas como tú no deberían de trabajar en este tipo de lugares. No sirven para nada, solo para estorbar. Disculpe, en serio, no fue mi culpa. Alguien se tropezó conmigo y no me di cuenta. Ahorita le repongo sus cosas. Pero, por favor, tranquilícese. Nada de tranquilizarme. Hablaré con tu jefe para que te corra. ¿Qué pasa? Usted es el dueño de este lugar. ¿Ah, sí? ¿Qué puede dar? Su servicio es horrible. No sé cómo pueden permitir que personas como esta atiendan a los clientes. ¿Ves lo que hiciste? Te dije que no debíamos contratarla. Nos están metiendo en problemas y los clientes se nos están yendo. Tranquilícese conmigo. Ay, no fue mi intención, la verdad. ¿No sabes decir otra cosa o qué? Ustedes no se preocupen. Rocío, tranquilo. Yo resolveré, ¿sí? Ahora acompáñame. Rocío, ven, por favor. Sí, dígame. Mira, te voy a ser muy sincera. Yo no quería que Adán te contratara y desde que has estado aquí solamente has traído problemas y puras mortificaciones para nosotros. Pero debo admitir que tienes ganas de trabajar, así que te voy a dar la oportunidad de demostrármelo. Sí, quiero demostrarles que puedo hacerlo yo misma y soy independiente en muchos aspectos. ¿Ok? Entonces, júntalo. No te agaches. Listo, puedo seguir con mi trabajo. ¿Qué estás haciendo? Estoy barriendo, ya solamente me falta la parte de abajo. La parte de abajo. Entonces, yo creo que yo te puedo ayudar a que le alcances, ¿sí? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué no? ¿Que todo lo puedes? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Yo no hice nada. No sé a qué te refieres. Lo único que hice fue ayudarte a que barrieras todo porque lo estabas haciendo muy bien. No es verdad, usted me tiró. Claro que no. Yo no hice eso. Aquí lo único que yo estoy viendo es que quieres arruinar todo el mobiliario del restaurante. Ya verás, cuando llegue Adán, yo le voy a decir todo lo que hiciste. ¿Qué pasa aquí? Pues para que mires lo que hizo tu protegida. ¡Mírala! Rocío, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Problemas afuera? ¿Problemas adentro? ¿Sabes qué? Pasa en la oficina. Diana, ayúdale, por favor. Para que veas que nadie se mete conmigo. ¡Maldita! Rocío, supongo que sabes por qué te llamaron de llamar. Sí, sí lo sé. Lamentablemente no puedo darte otra oportunidad. Te agradezco que lo hayas intentado, pero he recibido muchas quejas de clientes, incluso de mi novia, que se queja de que tu trabajo no es bueno. Y te quiero agradecer por el tiempo. Así que sería todo. Lo siento mucho, Rocío. De verdad intentamos de todo para que siguieras trabajando aquí, pero no cooperas. Lo siento, jefe, pero esto no puede pasar. ¿Qué pasa, Ian? ¿Por qué interrumpes así? Lo que pasa es que esto es una injusticia. No puede ser esto, Rocío. Ian, por favor. Estamos en medio de algo importante. ¿Podrías...? Espera, Diana. Déjalo que termine. Reviso las cámaras de seguridad y se hará cuenta del error tan grande que se está cometiendo. Esto es una injusticia. ¿Sabes? Te puedo correr por esto que estás haciendo. Pues prefiero perder mi trabajo que pase esta injusticia. Espero que no me hagas perder el tiempo, Ian. Claro que sí te va a hacer perder el tiempo, amor. No le hagas caso. Yo... Bueno, Diana. Aquí el que decide soy yo. Yo soy el jefe. Yo decido quién se va y quién se queda. ¿Qué te pasa, Diana? ¿Por qué haces eso? Amor, yo puedo explicártelo. Eso no es lo que tú piensas. ¿Te atreves a mentirme la cara? Amor, yo... Retírate, Diana. Retírate. Casi yo lamento mucho todo este inconveniente. Lo único que puedo hacer para agradecerte y porque te lo mereces es opinión de la administración y la empresa. ¿Por qué no sé? ¿En serio, Adam? Algo muy en serio. Sé que no me desecharás. Le prometo que no lo haré. Nunca subestimes el valor de una persona. Todos merecemos las mismas oportunidades sin importar nuestras capacidades. Cuando se tiene ganas de trabajar, no existen límites para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!